Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Oh, lozo Dime unеру palco Dame con algo me salgo Oh, tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te de Pegadito a la pared, sucia Vamos chingan otra vez, yeh Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Que Yo la conocí Yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mama si te estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contra, dame, dame conclac Dame contra, dame, dame conclac Dame contra, dame, dame conclac Dame con, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se me llamo y la Lambo truck Mmm, todo Gucci, Gun, Fleopon Y pa' las envidiosas no hay phone Hey ma, si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fan Está mordida porque me alevé Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFans Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime tu balcón, dame con algo, me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te dé Pegadita a la pared, sucia Vamos a chingar otra vez, yeah Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con, dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se millan mil a Lambo truck Mmm, todo Gucci, Gun, Fleopon Y pa' las envidiosas no hay bong Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fan Están mordidas porque me alevé Y estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dime esos balcón Dame con algo, me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 Dame con algo me salgo 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 Uh, tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te de Pegadita a la pared Sucia Vamos a chingarnos otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Que yo la conocí Yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto Dame contacto me salgo Tu baby en el DM Ellos saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop MPR el amor se me llame en la lambo truck Todo Gucci gun Fleopon Y pa' la heavy de esas no hay BUN Hey ma Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fang Estamos hordidas porque me lleves Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dime eso, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto 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 Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dime algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo. Uh, tú eres una puta y yo lo sé. Ay, ay, ay. Tás buscando que te de, ay. Pegadita a la pared, sucia. Vamos a chingar otra vez, yeah. Me llama FaceTime con la amiga. Vamos a tener una orgía. Qué? Yo la conocí. Yo se la metí. ¿Cuándo? El mismo día. Mueve ese culo y te hago rica. Mueve ese culo pa' mi combo. Mamá si te estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto Dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto Dame contacto Dame contacto me salgo Tu baby en el DM Ellos saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil No saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se me llamo y la Lambo truck Mmm todo Gucci gun flu leo punk Y pa' las envidiosas no hay punk Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje la fan Están mordidas porque me alevé Y estoy haciendo dinero sin OnlyFans Dame contacto 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 Dame con algo me salgo Dame contacto 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 Con algo me salgo Dame con algo me salgo Dame, Dame con tal Dame, Dame con tal Dame, Dame con tal Dame con tal Dame con algo me salgo Uh Tú eres una puta y yo lo sé Estas buscando que te de Pegadito a la pared Sucia Vamos a chingar otra vez Me llama Facetime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame con algo me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se envía a mí la Lambo truck Todo Gucci gun, flueo, pong Y pa' las envidiosas no hay pong Si soy una puta no lo sé Pero papi ya dejé la fan Está mordida porque me alevé Estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime tu balcón, dame con algo me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! Estás buscando que te dé Pegadita a la pared Sucia Vamos a chingarnos otra vez Yeah Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía ¿Qué? Yo la conocí Yo se la metí ¿Cuándo? El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, 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 dame con algo o me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, ellos saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se milla mi la Lambo truck Todo Gucci gun, flueo punk Y pa' las envidiosas no hay punk Si soy una puta, no lo sé Pero papi, ya deje el afán Estan mordidas por que me eres Y estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto Dame con, dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto Dime esos balcón, dame con algo me salgo ¡Suscríbete! Uh, tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te dé Pegadita a la pared, sucia Vamos a chingar otra vez, yeah Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Más más si te está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto Dame contacto, me salgo Mmm, dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se envía a mí la Lambo truck Mmm, todo Gucci gun, fleo pong Y pa' las envidiosas no hay pong Si soy una puta, no lo sé Pero papi, ya deje la fan Está mordida porque me alevé Estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dime tu balcón, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame, dame, canta Ay, ay Uh, loco Dame, dame, dame No me salgo Uh, tú eres una puta y yo lo sé Ay, estás buscando que te des Pegadito a la pared sucia Vamos a chingar otra vez Me llamas FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Que yo la conocí Yo se la metí Cuando el mismo día Mueve ese culo y te hago rica Move ese culo pa' mi combo Mama, si te estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 con algo me salgo Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dame, 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 contacto Dime eso pa'l Dame, 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 con algo me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, ellos saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se envía a mi la Lambo truck Todo Gucci gun, flueo punk Y pa' las envidiosas no hay punk Si soy una puta, no lo sé Pero papi, ya deje el afán Está mordida porque me le ve Estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dime eso, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto, dame contacto ¡Dame contacto! ¡Dame contacto, ¡Dame contacto! ¡Dame con algo! ¡Me salgo! Tú eres una puta y yo lo sé illegonda Y yo lo sé Está buscando que te dé Pegadita la pared Sucia Vamos a chingando otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Con algo me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, me salgo Dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se millan mil a Lambo truck Todo Gucci gun, flueo punk Y pa' las envidiosas no hay punk Si soy una puta no lo sé Pero papi ya deje el afán Estás mordida porque me alevé Estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame con algo me salgo Dame contacto, dame contacto 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 Dame contacto, dame con, dame con algo, me salgo Uh, tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te dé Pegadita a la pared, sucia Vamos a chingarnos otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita, estás bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame con algo, me salgo Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dime eso pa' mi combo Dame contacto, me salgo Mmm, dame contacto, me salgo Tu baby en el DM, yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR, el amor, se millan mil a Lambo truck Mmm, todo Gucci, gun, flu, leo, pong Y pa' las envidiosas no hay pong Hey ma, si soy una puta no lo sé Pero papi, ya deje la fan Está mordida porque me le ve Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame, dame contacto Dame con algo, me salgo Dame contacto, dame, dame contacto Dime eso pa' mi combo Dame con algo, me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 Tú eres una puta y yo lo sé Estás buscando que te dé Pegadita a la pared, sucia Vamos a chingarnos otra vez Me llama FaceTime con la amiga Vamos a tener una orgía Yo la conocí, yo se la metí El mismo día Mueve ese culo y te hago rica Mueve ese culo pa' mi combo Mamacita está bien rica Y más cuando en la boca te lo pongo Dame contacto, dame contacto Dame contacto me salgo Tu baby en el DM Yo saben lo que cargo Quieren la blanquita chiquita con pelo largo Pero si no hay cien mil, no saben lo que valgo Labios rojos como Lollipop En PR el amor se me llamo y la Lambo truck Todo Gucci, Gun, Fleopon Y pa' las envidiosas no hay bong Si soy una puta, no lo sé Pero papi, ya deje la fan Está mordida porque me alevé Yo estoy haciendo dinero sin OnlyFan Dame contacto, dame contacto, dame contacto, dame contacto Dame contacto, dame con algo me salgo Dime su balcón, dame con algo me salgo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.